Cuando el hombre no tiene memoria, se construye una de papel. En las páginas del Sol de Tlaxcala quedaron registrados los siguientes acontecimientos. La ciudad de Tlaxcala, abrazada por ríos y relieves, tiene una ruta que rompe las diferencias terrenales y desde las alturas testifica la evolución en el paisaje urbano. Se trata de la Escalinata de los Héroes, una construcción de 250 peldaños en cuya cúspide se asienta el mirador más emblemático de nuestra patria chica. Ubicado en el Boulevard Mariano Sánchez y la Avenida Vicente Guerrero, la escalinata fue inaugurada hace 59 años por iniciativa del gobernador Anselmo Cervantes. Aquel lunes 4 de noviembre de 1963 quedó atesorado en las páginas del Sol de Tlaxcala como uno de los más memorables de la década, pues nuestro estado sería visitado por el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, quien pondría en servicio más de 100 obras públicas destinadas al crecimiento y desarrollo de nuestro estado. La inauguración de la escalinata monumental como parte del itinerario del presidente se desarrolló en una solemne ceremonia, donde el Instituto Técnico Industrial Número 44 presentó un cuadro del Caballero de la Paz, dando pie a las primeras imágenes históricas que durante años ha recopilado este diario. Entre las remodelaciones que ha sufrido el proyecto desde su inauguración fueron colocados bustos de los más ilustres personajes de la independencia de México y más adelante, esculturas de los protagonistas de la revolución. Fue así como se adoptó el nombre de escalinata de los héroes. Aún así, la necesidad de trascender a partir de la tlaxcaltequidad mantiene en la cima una obra esculpida por el artista Lorenzo Alvarado. Se trata de la figura del gran defensor del pueblo, Xico Tencatl. Tal como revelan las fotografías impresas en el diario de los tlaxcaltecas, el monumento fue subido al pedestal que le fue construido en lo alto de la escalinata el 5 de junio de 1970. Apoyados de una grúa, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad realizaron la difícil maniobra en cuestión de minutos bajo la supervisión de los ingenieros de obras públicas. Esta conmovedora tarde de viernes se convirtió pronto en una fiesta donde el entonces gobernador Luciano Huerta Sánchez, funcionarios, un gran público y todos los alumnos de la escuela primaria Emiliano Zapata ovacionaron la importante figura del guerrero. Xico Tencatl, el joven, se le ha designado al personaje o héroe más acabado de la historia de Tlaxcala. Él fue capitán general de los ejércitos de Tlaxcala a la entrada de los españoles. La importancia del personaje radica en que él fue el que pone de manifiesto su oposición a la alianza española. Hay algo que no se le ha reconocido a Xico Tencatl que es su carácter de joven. Esta característica propia de los jóvenes que son rebeldes, que luchan por sus ideales, que son soñadores. Son fuente de mucha motivación. Vemos que existen muchos héroes aquí en las escalinatas, pero el más acabado para Tlaxcala ha sido Xico Tencatl. La nueva imagen de la escalinata fue registrada por este rotativo el 3 de abril de 2014. Durante la noche anterior, decenas de personas aprovecharon para recorrer y observar la ciudad desde el nuevo mirador inaugurado por el gobernador Mariano González Zarur y el alcalde capitalino Adolfo Escobar Jardines. El enorme balcón inició aquel miércoles una historia que continúa escribiéndose. La escalinata y su mirador mantienen vigencia hasta nuestros días. Flores, banderas e ilustraciones multicolor en los peldaños han sido protagonistas de las portadas de este periódico en los últimos meses, puesto que recientemente la escalinata se convirtió en seña del acontecer social. El Día Mundial contra el Cáncer de Mama, las fiestas patrias y el Día de Muertos fueron las primeras razones para iluminar sus gradas y adornar sus mesetas. Además, siguiendo la tradición europea, en la valla de la obra se encuentran por lo menos 2.000 candados que han sellado promesas de amor en Tlaxcala. Estudiantes, deportistas, visitantes y vecinos recorren día a día los escalones de esta construcción, dejando en sus pasos su propia historia y al mismo tiempo escribiendo una colectiva. En ella no importan las remodelaciones, retoques o reconstrucciones, pues habrá que rescatar la postal de entre la noticia y decir que no hay olvido cuando se conquistan las páginas de El Sol de Tlaxcala. ¡Gracias!